Miren que hermosas están Esta es la que le vamos a sacar hoy Ese montón de hijos que tiene Este epicia, miren como está Con muchas flores Entonces le voy a sacar Para llevar allá al valle En colgadera Esta que tengo aquí Que ya ni me acuerdo que estaba aquí Y bueno, vamos a ver Si podemos ponerlos por aquí Ay mira, aquí hay otra semillita de estas Que las estoy recolectando Para llevarle a mi prima Ya le di a mi hermana Entonces los voy a poner por aquí Bienvenidos a mi canal Suki Garden Gracias a todos los suscriptores Por el apoyo que le están dando al canal Y a los que están viendo el video Por primera vez Los invito a suscribirse A darme sus comentarios Y sobre todo su like Vamos a empezar a divertirnos Hoy es primero de diciembre Gracias a Dios Se están resolviendo los temas aquí Y bueno, vamos a empezar Voy a sacar lejitos a ese epicia Que como vieron está demasiado lleno Entonces déjenme enfocarles Para que puedan ver lo que vamos a hacer Y de paso voy a ponerle comidita A los pajaritos Uy El sol ha estado fuerte Un día con sol Que no pasé para acá Y ya veo un desastre aquí Bueno Vamos a hacer esto rapidito Ah, no sé si les mostré Es que esta les cayó agua Ya como han crecido Pero voy a echarles agua lluvia Ya yo la tengo aquí Ha sido fuerte ese sol Yo tengo agua lluvia aquí Empacada Para regar las plantas En esta orden Ay, 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 ay Déjenme regar un poquito aquí las plantas Que No las regué estos días Porque llovía Pero parece que ya Como un día Ayer No pasé para acá Miren ya lo que pasa Están totalmente deshidratadas Bueno No están viendo Porque Los tengo de espalda Están viendo Es a Oreo Estas Estas que voy a Arreglar Con su permiso Debí haber hecho eso antes Pero Me acabo de dar cuenta Que se están muriendo Y esto que tengo aquí Es agua lluvia Lo que tengo puesto aquí Uy, pero es que están todas De verdad Que van No necesitan este chorro Necesitan más Estas de aquí parece que Están recibiendo más solos A ver Wow Esta mañana Vi una iguanita Pero por allá Por mi techo Así que supongo Que pasó por aquí Y me la perdí Porque ya esta hora Esta hora no Ya los que iban a pasar Pasaron Les quiero enseñar Aquí las rosas Del desierto Como han florecido Están bien bonitas Es que les cayó Una agua Que Volteé la silla Y estaba acumulando agua Y estoy viendo Que quedó ahí No había dado cuenta Que no se ha ido Miren Se las voy a mostrar Acá Miren Miren que bonitas Están Se han concentrado En crecer Solo en crecer No me han dado flores Supongo que ya vienen Ya vienen Por ahí Miren Estas también Que esta la trajeron Los pajaritos Bueno Vamos a hacer Lo que veníamos a hacer Voy a tratar De dejar Voy a trasplantar En esa Colgadera A ver si puedo Dejar esto Regando Porque Puse el agua Ahí en una bomba Que es donde Pretendo Ponerle Los Los alimentos Los fertilizantes Ay pero Es que No me di cuenta Que estaban Que va Vamos a poner Más aquí Vamos a ponerle Esto ahí Que se autorriegue Ya Ok Vamos a empezar Con lo que venimos Miren los helechos Que lindo Que están No se pueden ver Miren Que lindo Se ha puesto Este Déjame buscar Ok Quería que vieran Cómo vamos a sacar Esa planta Pero tengo ahora Mi tijera Por allá Voy a ponerlos aquí Donde se puedan ver Eso espero Y mientras Voy a buscar La tijera Para recortar Esperemos Un segundito Que es la Que tenía Preparada Para Tapiz Pero Eso lo voy a hacer Uno de estos días No me alcanza El tiempo Bueno Aquí como ven Está esta Que está Larguirucha La voy a recortar Con dolor Porque está bonita Pero hay que Hay que podarla Hay que podarla Orio Si es tan amable Y te quitas De ahí Siempre Quiere salir En cámara Sabes mucho Estás vendiendo Estás vendiendo Mira Esta no es necesario Que lleve raíces Porque esta planta Es Toda peludita Ahorita no me acuerdo Cómo es que se llama Eso Entonces La voy a recortar Un poco Porque está Arrastrando De este lado Y De este lado Tambú ¿Ve? Ay Estoy contenta Que llegó diciembre Y que se están Arreglando Las cosas Así de pronto Puedo visitar A mi papá Pero hay que esperar Un poquito más Bueno Creo que así Para no quitarle Todo Su encanto Porque ya Se supone Que va a entrar Verano Entonces A ver Si pueden ver Desde ahí Esta es la que había Trasplantado Hacen como Dos semanas ¿Ve? Ya está Florecido Ahí Se va para el valle Pero ya que Se me desocupó Una canasta Ya no van a ver Ya se me desocupó Una canasta Entonces Esta Que en verdad No me acuerdo Ni que tenía Debió ser Agachabelitas Entonces Nada más Le voy a poner Un poquito De esto Le vamos De lombro Es lo único Que le voy a poner Para renovar Un poquito Ese sustrato Ya empezó A ser el calor Es la humedad Que enseguida Que empiezo Bueno Creo que también Le voy a poner Cascarilla de arroz La veo muy espesa Ya la que tenía Se fue Y apagó Vamos a buscar A ver Acá No sé por qué Con los mantos No se siente Que no No puede hacer Las cosas Aquí está Aquí está Aquí está La cascarilla A ver Si está Mendo Sí Vamos a poner Porque me la llevo Al bahía Ya La quiero colgar Le quiero hacer Un espacio Y esta Aquí es Mi cascarilla De huevo Un poquito También Ya mezclamos Humus Cascarilla De huevo Y Cáscara De Arroz Ok Entonces Y ahí Vamos a ir Sembrando Le voy a quitar Esto Aquí hay Algunas Que tienen Raíz Tienen Su raicita Pero eso No es necesario Ahí viene Hasta con un botón Les aseguro Que en este Clima de aquí Ellas son Super pegadoras No necesitan Mucho Entonces Como la voy a Colgar Por eso Quiero que lleve Alrededor Alrededor Eso Como vieron Ella va buscando Enseguida Para sobresalir Así que Eso no me Preocupa No me Preocupan Los ruidos Externos Que salen Que salen En la grabación Bueno Bueno Esto Como fue Mira Yo Tiró Y esta Supongo que Se pegó Así que Están atadas Y las voy Y las voy a Dejar Así Ella Eso si Es bien Frágil Se revienta Con nada Se quiebra Muy fácil Ya No saqué Más Oh Pensé Que iba a Llevar La canastita Llena Puedo sacar Más Uh Se hizo Nada Porque aquí Hay más Que se puede Sacar Aunque no Quisiera Dejarla Tan Tan Porque Ahora Que viene Verano Igual La voy A tener Que ver Donde La paso Hasta Una hojita Podemos Poner A pegar Y a ver Es que Crece Ahí Desordenada Esta Tiene Raicitas Por acá Va Vamos A ponerla Aquí En el Centro No deja No deja Tamañosa Tamañosa Como la Dueña Bueno Ya me quieren Empezar Picar Los bichos Por eso Que tengo Tantas Cicatrices Porque Yo cicatriz Oscuro La Ay Ya se me oído Cómo se llama Eso Bueno Eso A mí Cualquiera Picada Se me pone Negra Son mis Raíces Son mis Raícitas Una mezcla De español Con Indio Y con Negro Somos Mestizos Aquí En Paloma Bueno Esta Ojita Seca Yo Las Tiro Por Acá Hola No Pasé Nada Nada Más Que Los Tropecé Bueno Ya quedó Así Gracias Por Acompañarme Y bueno Ahí Seguimos Ahí Seguimos Arreglando El jardín Allá Está Oro Ya Empezó A Demasiada Tal Nos vemos En el Siguiente Video Bye Siguiendo Los No